Bueno, pues para empezar, nuestro primer colaborador de hoy es Ángel Millán y a diferencia de la primera etapa, o la primera temporada, que nos habló de especiales de artistas, en esta ocasión va a hacer bandas sonoras de series de televisión, que yo creo que nos van a encantar a todos. Pues yo diría que sí. Yo ya lo he escuchado porque me lo ha enviado grabado previamente y la verdad es que es muy interesante y muy divertido. Adelante con Ángel Millán. ¿Qué tal amigos? Comenzamos desde hoy una nueva sección basada en el recuerdo y sobre todo en la música. Pero ojo, una música diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar en un programa de radio o en nuestros cedes de música. Es un recuerdo para amantes de la televisión y aquellos devoradores de series que han marcado a varias generaciones. Para los más jóvenes quizás les suene algo prehistórico, pero aquellos que tengan una razonable madurez echarán la vista atrás y pensarán aquello de hay que ver cómo pasa la vida, cómo pasan los años. Radio y televisión se vuelven a unir para escuchar las mejores sintonías de series y programas de televisión de la década de los 60, 70 y 80. Y vamos a comenzar con una serie que empezó a emitirse en 1985 que se mantuvo cinco años en pantalla y donde descubrimos a un actor que después sería imprescindible en películas de acción. Comenzamos con nuestro primer tema, sintonía. La serie, por si no han reconocido este comienzo, se llamaba Luz de Luna. Y estaba protagonizada por un joven Bruce Willis y por una estrella rutilante, Sybil Separ. La serie giraba alrededor de una agencia de detectives privados y era una mezcla de drama, comedia, romance y tensión sexual no resuelta. Había misterio, diálogos agudos y ágiles y contaba con música de primerísimo nivel en cada uno de sus capítulos. Por ahí pasaron Ray Charles, L'Ostentation, la mismísima Aretha Flanking. El nacimiento de la serie surgió por un encargo del creador de otra serie de detectives, Remington Steel, donde querían crear una serie de detectives de gama alta, con una gran estrella al frente y basada en las comedias clásicas de enredo e incluso contaron con otros actores de primer nivel en sus capítulos. Uno de ellos, Orson Welles, participó en uno de los últimos capítulos, falleciendo cinco días antes de su emisión. Como sintonía de la serie se empleó el tema que estamos escuchando, creado por un gran artista, Al Jarró, y llegó a ser tan popular que incluso llegó a salir un disco que incluía este tema. La serie supuso también el lanzamiento como actor y estrella de Bruce Willis. Ese protagonismo alcanzado por Bruce empezó a chocar en los últimos años con la otra actriz protagonista de la serie y ahí empezaron los celillos que acabaron, pues eso, como suelen terminar, con el fin de una serie. Fue una de las más alabadas y premiadas en la televisión y cada uno de los 66 capítulos que se rodaron tenía una duración de 60 minutos. ¿La recordáis? Agencia de detectives Luz de Luna Y aquí tenemos nuestra segunda sintonía. En este caso no es de una serie, no, no. Es de un programa de televisión. Seguro que van a saber enseguida de cuál se trata. En los 60 se inventaron los guaterques Eso surgen de siempre antes de las 10 En los millares el gris estremece en infigur Y el hombre está en la luna por primera vez La década se fue con algunos sobresaltos Está valgando en un 600 Después de Franco el carnaval toma las calles La gente vive, cambio, marcha y desamor España se despierta de una... Hablamos de qué noche la de aquel año Programa de televisión española estrenado por televisión el 12 de junio del 87 Y presentado por este señor que está cantando Miguel Ríos El título del programa Hacía alusión a la popular canción de Beatles Qué noche la de aquel día Y a lo largo de 26 programas se hizo un repaso de la historia del pop español Desde sus orígenes a principios de los 60 Hasta mediados de la década de los 80 Cuando se grabó el programa Se recuperaron grupos y músicos Que hacía tiempo se habían retirado del mundo de la canción Y que gracias a esta iniciativa Desfilaron por el plató del programa Interpretando los temas que los habían lanzado al estrellato Y que en mayor o menor medida Han formado parte y forman parte de la música Del siglo XX en España El programa recibió premio Ondas Y también sirvió para revitalizar y relanzar La carrera musical de Miguel Ríos Qué noche la de aquel año Si hemos comenzado con una serie norteamericana Continuamos con una sintonía De programa de televisión Vamos a acabar con una sintonía De una serie Eso sí Española Aquí hemos nadado un poco En la historia de la televisión española Para rescatar Todo un clásico Cuando en España Era difícil hacer series grabadas Fuera de los estudios de Prado del Rey Seguramente por los problemas técnicos Que ello ocasionaba Unas mentes ingeniosas Con unos directores jóvenes Hicieron esta serie ¿Se acuerdan? Crónicas de un pueblo Empezó a emitirse en 1971 Y finalizó en 1974 Y narraba la vida cotidiana De un pueblo ficticio De Castilla Puebla Nueva Del Rey Sancho La historia de esta serie Es curiosa Porque fue El almirante Luis Carrero Blanco Por aquel entonces Vicepresidente del gobierno Quien le propuso Al director general De televisión española Adolfo Suárez Posteriormente Primer presidente De la democracia Pues eso Le propuso Que crease una serie Propagandística De las leyes franquistas Del reino Es decir Fuero de los españoles Fuero del trabajo Etcétera La serie Desbordó Todas las expectativas Iniciales Y se convirtió En todo un éxito Por sus buenos guiones Sus actores Y su elegante humor Los principales personajes Serán El alcalde El cura El cabo de la guerra civil El maestro El alguacil El cartero La boticaria Un reparto De excelentes actores Que cada capítulo De los 50 minutos Que contaba La serie Pues alcanzó Premios como El tepe de oro La antena de oro Y el premio ondas Y para los más radiofónicos Decirles Que se convirtió Con el tiempo En la sintonía principal Del programa De Luis del Olmo Protagonistas Crónicas de un pulau 1971 Ahí se estrenó Y en ese año Se estrenó Esta serie Y año Con el que vamos a terminar Con uno de los grandes éxitos Que se escuchaban Tanto en radio Como en televisión Por esas fechas Nos vemos Y oímos Próximamente Para seguir Recordando En la sintonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!